Los de los intenté, pero eran demasiado pequeños para soportar un poco de peso. Así que decidí hacerlo desde los de tercero hasta los de segundo de la época. Espero más que os guste, que también los baños, que ya sabéis que están nerviosos, que hay equilibrios. Y es una ciudad que aunque parece fácil, pero es muy difícil de coordinar. Así que espero que disfrutéis con ellos y que los animéis muchísimo. Venga, un fuerte aplauso para todos ellos. ¡Gracias! 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 Síntate ¡Déthers que se sientes! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue!